Gracias a este nuevo encuentro ayer y gracias por estar aquí. Nos pasa a presentar hoy a la profesora Silvia Hinnerman, miembro de la World Association of Chefs Societies, la Asociación Mundial de Sociedades de Chefs, fundada en París en 1928. Silvia ha tenido distinguida actuación no solo en Uruguay, su país de origen, sino también en otros países de América Latina, en la prensa escrita, la radio y la televisión. Ha traído a Israel su saber en arte culinario, su alegría de vivir, su amor por las flores y la naturaleza en general. Enseña cómo mejorar la calidad de vida con una alimentación adecuada, sana y sabrosa. Ahora, antes de escuchar su disentación sobre la gastronomía del pueblo judío a través de los tiempos, nuestra secretaria, la poeta Yael Bérez, le hará algunas preguntas. Gracias. La primera pregunta es, ¿cuándo empezó su amor por el arte culinario? ¿Es algo que viene de familia? ¿Es pura creatividad? Bueno, mis primeros recuerdos cerca de la cocina son de cuando yo tenía, supongo que cuatro años o tres, mi papá me había hecho un banquito cuadrado negro, que lo tuve hasta hace poco tiempo conmigo, y yo me subía a ese banquito para ver cómo mi abuela amasaba, que era una reina en la cocina, mi abuela había venido a Rusia, y realmente era maravillosa su cocina. Entonces, ahí empecé a pegarme a la cocina, a mirar, a ver, a cuando ella hacía los kreplach, que son los primos hermanos de los capelletis, por llamarlos más criollos, y bueno, yo creo que mientras yo hacía uno, ella hacía 25, pero yo la ayudaba. Entonces, para mí eso ya era muy importante. Y de ahí en más, creo que no salí nunca más de la cocina. Esa es la realidad. ¿Estudió en alguna parte, fuera de la parte familiar que acaba de recordar, estudió en alguna parte, en alguna academia o lo que sea culinario? Sí, cómo no. Bueno, en Montevideo me dirigí al lugar que en aquel momento era casi el único, diríamos, como referente de la gastronomía, que era el Instituto Crandon, y tenía, era un instituto de enseñanza general, pero tenía un departamento de gastronomía, y allí era donde se daban cursos realmente muy buenos y muy exclusivos. Ese fue mi primer paso de curso de gastronomía. Pero también, cuando me invitaron a la televisión, quise hacer un aporte diferente. Entonces, si bien el primer aporte mío a la televisión fue la gastronomía judía, con todas las explicaciones y con todo como tenía que ser, pero cuando ya me invitaron para participar de un programa durante todo el año, concluí conmigo misma de que había que ampliar el espectro, y entonces allí estudié en Buenos Aires, donde concurrí varias veces a un instituto que se llama La Esquina de las Flores. Acá hay argentinos, así que alguien lo debe de conocer. Acá me están diciendo que sí. Y bueno, allí se daban los cursos de alimentación naturista. Entonces yo iba varios días, me quedaba en Buenos Aires para ir a estos cursos, donde entraba al instituto a las 8 de la mañana, y me quedaba hasta las 8 de la noche que terminaban, para aprovechar todo el día. Y así estaba, 3, 4 días, lo que podía quedarme. Volví a Montevideo, después pasaban un par de semanas, iba de vuelta. Y así me fui haciendo de un bagaje de conocimiento, sobre todo de alimentación naturista y saludable, que era lo que en Uruguay yo sentía que no había nada. Ni siquiera en los cursos de nutricionistas, de dietistas, no se hablaba de cosas básicas, como es una harina integral, un salvado de trigo, un salvado de avena. Todos elementos que realmente faltaban en la conversación diaria de lo que tiene que ser una gastronomía saludable. Entonces, bueno, todos esos elementos y muchos más, yo los fui incluyendo en ese primer año de televisión, que hicimos todo un año naturista, y de ahí fue algo muy, yo diría, de madre el programa, porque de ahí salieron muchos cursos que estuve dando durante mucho tiempo. A la gente la motivó mucho el despertar a lo que era la alimentación saludable. Y a fin de ese año fue que apareció una editorial pidiéndome que escribiera el libro con los programas que había hecho durante el año de esta alimentación naturista. Y bueno, ahí empezó un nuevo camino para mí, porque ahí empezó el despertar de sentarme a escribir, a pasar en limpio todo lo que había trabajado durante el año, y todo era ya, ¿verdad? Porque me lo pidieron en octubre y en noviembre lo querían publicar para que fuera antes de fin de año. Y bueno, y así salió el primer libro, Alimentación naturista, mucho más que una forma de comer. Y bueno, se agotó en varias ediciones y nos dio mucha satisfacción. Y bueno, y de ahí en más seguí escribiendo. Seguí en ese programa y después me llamaron de otro canal que me importaba más, así que pude cambiar para el otro canal. Y allí también seguimos escribiendo el libro de microondas, Hoya Presión y Freezer, que también eran temáticas que faltaban en el diario vivir escrito, quiere decir. No había donde, más que un manual de una olla a presión o de un microondas, no tenías para manejarte. Entonces, bueno, ese libro cubrió esa área de la mejor forma, sobre todo como había gente que me decía, compré una olla a presión divina, pero el manual viene en sueco. Entonces no sé cómo lo uso. Y de eso se ha dado muchas veces. Entonces, de esa manera fue que empezamos, como quien dice, a destapar la olla, de que se podía utilizar la olla a presión, se podía utilizar el microondas, se podía utilizar el freezer, darle realmente la vida que se le podía dar, ¿verdad? Que lo tenés en casa y aprovechalo, disfrutalo, y de la mejor manera. Y bueno, y ahí se le dio el Mamá hoy cocino yo, que fue el libro para niños. También nos dio mucha alegría presentarlo. Hubo un libro que también me motivó mucho, que es el que hice para la ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración. Y ahí participaban 12 países, por supuesto, y la sede era en Uruguay. Así que me convocaron para hacer un libro de cocina con recetas de los 12 países. Y también salió con mucha alegría. Siempre digo que tuve la brajada encima mío de poder trabajar en lo que me gusta, en lo que amo, en lo que me atrae y en lo que me obliga a estudiar. Entonces, cada libro, cada motivación, cada charla como la que vamos a tener ahora en un ratito, también me convoca a estudiar y a profundizar. Y eso creo que es lo que nos enriquece más que nada a uno mismo y que lo puede transmitir también a los demás. Y bueno, y después siguieron los otros libros también. Por acá traje ya el Sabor de los Recuerdos, que es Tradición y Cocina Judía, que después les voy a comentar algo de él. Y el nuevito, que salió hace muy poquito, Cocinamos Historias con los Sabores de Jerusalén. Son los dos que traje hoy para conversar unas palabras cuando terminemos con lo demás. Si hay alguien que levantó la mano. Sí, tengo una pregunta. ¿Todo se relaciona con la cocina Cacher en tus libros? Mira, te explico. Bueno, mi cocina es la que viví toda mi vida, desde que me conozco, desde que nací. Yo nací en un hogar judío tradicional y observante. Y siempre me manejé con un título de las cuatro S's. Seductor, sabroso, sencillo y saludable. De esa manera se puede servir un plato seductor, bien presentado, sabroso, al paladar, que sea sencillo, porque nadie tiene mucho tiempo de cocinar hoy en día. Y saludable, porque quiero que al otro día todo el mundo se sienta bien. Y ese es el parámetro de mi cocina, fundamental, que por supuesto es Cacher, no hay duda. Pero está sobre esos cuatro pilares. Si, ¿tú me querés hacer alguna pregunta más? Eh, no. Usted sin querer contestó a la última pregunta. Bueno. Así que le corresponde a usted seguir su disertación y yo me di acento. Ay, bueno, muchas gracias entonces por darme la palabra. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Aquí hay amigos que vinieron de Yerushalayim, hay amigos que vinieron de Natania, hay gente de Carmiel. ¿Perdón? Ashkelon. ¿De dónde? Ashkelon. 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 De Ashkelon, de Rehobo, de Quarzaba. Bueno, gracias a ustedes. Tenemos una representación. Hasta de Amirima. Tenemos una representación de todo el país, felizmente. Así que, bueno, yo lo que quiero decirles para comenzar es que esto no pretende ser una conferencia académica, sino más bien un encuentro, ¿verdad? Un encuentro en el que volcaré los conocimientos que tuve oportunidad de aprender, de estudiar, que tuve oportunidad de adquirir, ¿verdad? En el correr de los tiempos. Como les dije, desde los cuatro años, desde el punto de vista cocina, hasta todo lo que hemos ido estudiando después, que solamente nombré el Instituto de Buenos Aires, pero hubo mucho más. Felizmente estuvimos en Nueva Orleans con el gran genio de los condimentos, Paul Pridón, aprendiendo la mezcla de los condimentos, que ahora imagínense cómo los estoy disfrutando acá. Estuvimos en Miami en otros cursos también de Buffet. Y, bueno, por donde anduvimos en los viajes siempre ubicaba un curso, un algo, donde había que aprender, algo para aprender. Y con los libros que uno iba adquiriendo, por supuesto, en todos los viajes. Así que todo eso fue un bagaje de conocimientos que fuimos aprendiendo y tomándolos con el corazón, quiere decir, porque es algo que apasiona, ¿verdad? Y, bueno, y así es como les quería decir. En este encuentro vamos a volcar los conocimientos nuestros y también vamos a escuchar los comentarios, las vivencias de ustedes al final de mi disertación. Con muchísimo gusto. Y ahora entonces, perdón, vamos a empezar a tomar un poquito de té. Hoy los invito a dar un paseo de la mano de la gastronomía por los senderos de nuestro pueblo. Y respecto a la historia de la gastronomía del pueblo judío, la primera fuente que podemos consultar, no hay duda que es el Génesis, ¿verdad? El inicio de la Torá, o Pentateuco, y que comienza relatando la creación del mundo por parte del Dios Todopoderoso. Y allí entonces entramos en el detalle al pasar. Dios creó el mundo en seis días, el séptimo descansó. Y en esos seis días también hubo un día para crear plantas y árboles y hubo un día también para crear al ser humano. Bueno, entonces tomamos como conclusión de que los primeros habitantes de la Tierra, según el relato bíblico, Adán y Jabán, ¿con qué se alimentaban? Con frutos, de las plantas y de los árboles. Ahora, la próxima referencia que aparece es la de sus hijos, Caín y Abel, que se dedicaron a la agricultura y a la ganadería. Ahora, estas dos fuentes de proveer alimentación siguieron practicándose siempre en todos los diferentes pueblos de la antigüedad. Los pueblos sedentarios eran agrícolas y los nómades eran pastores de ganado. Ahora, vamos avanzando en el tiempo, porque obviamente vamos a ir saltando, digamos, en distintas etapas. Y entonces encontramos respecto a Noé. Y Noé, luego del diluvio universal, la tierra, por supuesto, se secó, se fue toda el agua que había y plantó una viña. Cuando plantó la viña, elaboró vino. Cuando elaboró el vino, se emborrachó. Y ahí es la referencia que tenemos más amplia de Noé. Bueno, ahora damos un salto en los tiempos y otras diez generaciones que transcurrieron hasta el nacimiento del patriarca Abraham, considerado el primer monoteísta de la historia. Ahora, sobre la alimentación de su generación, al ser nómades, ¿qué comían? Bueno, se menciona que era el consumo de la carne de cordero y los derivados de la leche, de oveja y de cabra. Y no elaboraban manteca porque con el gran calor se derretía. Ahora, a Abraham se le considera el primer hebreo o hibrí de nuestra historia y el término se refiere de haber venido del otro lado del río. Y según el relato bíblico, vivía en carpas que se hacían con el cuero de cabras y se desplazaban continuamente en busca de terrenos fértiles donde el ganado se pudiera alimentar. Y entonces, esa era la fuente de su alimentación, ¿verdad? Ese ganado que él se preocupaba de alimentar. Ahora, la siguiente referencia que aparece en la Biblia es en el relato de la disputa entre los hermanos Esab y Yaacov, los nietos de Abraham. Y cuando se menciona, un delicioso plato de lentejas. Y ahí tenemos la presencia de la agricultura. La lenteja era un producto que seguramente también se cosecharían otros tipos de vegetales. Bueno, las lentejas se plantaban, se cosechaban y se cocinaban. Así que ahí tenemos también una cocción diferente que empieza a surgir. Y también se hace referencia a la caza de animales silvestres. Ahora, venimos más cerca en los tiempos y la siguiente etapa en la vida de nuestro pueblo, todavía conocido como los hebreos agrupados en las doce tribus, fue durante la estadía en Egipto. Primero en libertad y luego esclavizados por el faraón. Ahora, la gastronomía en aquella época, en la civilización egipcia, estaba basada en el trigo que crecía cuando el río Nilo se desbordaba, inundaba todas las tierras bajas. Allí también proliferaba la pesca y también había frutas y había verduras y quizás también consumían algunas aves. Ahora, el ganado era sagrado y no se comía. Ahora, mientras los hebreos vivieron en libertad, en la zona de Goyen mantenían sus rebaños de cabras y ovejas que les proporcionaban carne, leche y sus derivados. Pero de acuerdo al segundo libro de la Torá, Números, o en hebreo, Shemot, Éxodo. Hay algunas referencias a lo que comían los hebreos esclavos, pero los enteramos después, cuando ya estaban libres, en el desierto, y que añoraban algunos de los productos que les daban los egipcios cuando ellos estaban como esclavos. Y ahí se habla de pescados, de puerros, cebollas, ajos y melones que los egipcios les daban cuando ellos estaban en la esclavitud. Como sabemos, al inicio de los 40 años que duró el éxodo, los hebreos, ya constituidos en el pueblo judío, recibieron, entre otras cosas, las reglas de la alimentación casher, que rigen desde su entrada al territorio de Israel hace 3.500 años hasta nuestros días. Ahora, el tema del kashrut, o pureza de la comida, lo vamos a mencionar luego. Durante esos 40 años, los judíos comieron el maná caído del cielo y luego codornices también. Es interesante señalar que aquí aparece un comentario sobre la conservación o no de los distintos alimentos, porque la orden divina era consumir el maná que recibían en el día, consumirlo en el mismo día que lo recibían, y quemar el sobrante, porque si quedaba para el día siguiente, se echaba a perder. Ahora, a partir de la llegada de las 12 tribus del pueblo judío de Israel, nuestra fuente bíblica de información pasa a ser el libro de los profetas, Nebim, y el de los angiógrafos, Ketuvim. Y así les hago un comentario. Como ustedes ven, traemos las fuentes de toda la información que estamos brindando, porque creemos que es del punto de vista del respeto que nos debemos a todos los que nos están escuchando, de que sepan de dónde salió toda esta información, ¿verdad? Y es de las fuentes, no hay duda. Y bueno, llegamos a Israel, a la tierra prometida, y una vez instalados los judíos en esta tierra, disponían para su alimentación de las conocidas siete especies vegetales. Sabemos que es el griego y la cebada, de cuya molienda salía la alimentación humana, sobre todo los panes, ¿verdad?, toda la elaboración, y también para el ganado. También los olivos, que con la oliva, la aceituna, también aprendieron a dejarla en conserva, y también para producir el aceite, ¿verdad? Bueno, el aceite de oliva, hasta el día de hoy es una reina en la cocina israelí. También las uvas, para consumo y para la elaboración del vino. Los dátiles, para su consumo y la elaboración de miel. La miel de dátil, yo creo que todos saben que es la que llamamos silán, se llama silán. Silán. Y acá quiero hacer un paréntesis, yo creo que muchos lo van a compartir conmigo. El silán, aparte que es un producto que podemos disfrutar muy lindo acá, es un producto que también tiene un valor agregado, yo diría, para la cocina. Porque, por ejemplo, cuando hago salsas, sobre todo la de tomate, que es difícil apagarle la acidez al tomate, en lugar de azúcar, yo le pongo una cucharada de silán y queda maravilloso. Y como es un dulzor que no es tan, digamos, tan preponderante como sería el azúcar o la miel de abeja, es un dulzor que pasa, yo diría, casi desapercibido, pero que apaga la acidez del tomate. Y entonces, sí, y como eso, en otras preparaciones es fantástico para utilizar. Bueno, también, por supuesto, contamos con los higos, para su consumo frescos, desecados o formando pastas. Y finalmente, la granada, una fruta con importantes propiedades medicinales. Ahora, también consumían miel y la carne de animales permitidos, así como leche de cabra y oveja y sus derivados, respetando la división prevista en las normas de Cajut. Y recordemos que, de acuerdo a la ciencia, los cerdos son transmisores de la triquinosis y los mariscos se descomponen con mucha facilidad, generando toxinas muy importantes, muy potentes, diría yo. Y esto se hace evidente cuando se habla en los medios de comunicación, que dicen que está en ciertas etapas del año, está prohibido consumir mariscos, está prohibido venderlos, porque hay marea roja. Y cuando dicen que hay marea roja, se refieren a esto, a estas toxinas que los mariscos emiten, largan, y que son muy, muy malas para la salud del ser humano. Y entonces ahí es cuando tenemos clarísimo que no, mejor que no. Bueno, los judíos a partir de esta época comenzaban todas las comidas con un lavado de manos. Y dado que todavía no existían los hoy llamados cubiertos, se comía con las manos, se comía con los dedos. Y entonces, se apoyaban siempre, se ayudaban con un trozo de pan, generalmente con un trozo de corteza de pan. Como los panes eran muy chatos, era muy fácil tener mucha corteza, y entonces con esa corteza se ayudaban a modo de cuchara para poder comer. Ahora, lo más probable es que el pan y el vino fueran los primeros de cada comida en esa época, porque se comenzaba con la bendición de ambos. Se bendecía el vino y se bendecía el pan. Y la comida más importante era la del mediodía, y luego la cena cerca de la puesta del sol. Ahora, el método de cocción más común eran los cocidos en olla, eran las ollas de barro grandes que se colgaban sobre fuego, y las carnes asadas sobre fuego, por supuesto. Ahora, este se encendía golpeando un pedernal con una piedra, y en Isaías nos dicen que la palabra hebrea que se utiliza para encender el fuego, proviene de la palabra golpear. Ahora, los combustibles de aquella época, además de la leña, eran el estiércol seco, como se expresa en Ezequiel, y también hierbas y flores secas y espinas. Ahora, el pan se elaboraba con el resultado de la molienda de trigo o cebada, y que se amasaba con agua y sal. Se cocía sobre piedras calientes. Por eso, lo que decíamos antes, eran piedras grandes, que se calentaban muy fuerte, y sobre la que se ponía la masa no de mucho volumen, ¿verdad?, para que se cocinara por dentro, y por eso también había mucha costra en el pan, porque eran chatitos y grandes. Bueno, hay una anécdota sobre la comida del rey David, que yo quería comentarla con ustedes. Porque cuando recibió en su palacio a Barcilay, que era un amigo de su infancia, lo invitó a un banquete real durante tres días. Pero su amigo se entristeció cuando vio que el rey no probó bocado ni sorbo de vino durante todas esas comidas tan fantásticas que le había ofrecido. Ante su planteo, David lo llevó a una pieza contigua donde estaba su comida diaria, y había agua y pan. Entonces, en el Salmo 42, dice su autor, mis lágrimas han sido mi pan día y noche. Era la tremenda responsabilidad que sentía en su cargo. Respecto a David, hay otra mención en el libro de los profetas que relata cuando sus amigos le trajeron habas mientras él huía de Jerusalén durante la rebelión de Absalón. Como ven, otra vez hablamos de la agricultura. Se cosechaban habas, entre seguramente muchos otros vegetales. La próxima etapa que analizaremos es luego de la destrucción del primer templo y el forzado exilio mayoritario del pueblo judío a Babilonia. Ellos se dedicaron a cultivar vegetales en los terrenos bajos que eran inundables y que los vencedores les cedieron para que pudieran plantar. Eran los terrenos que se inundaban cuando los grandes ríos se desbordaban y poco se sabe de las costumbres gastronómicas que tenían en esa época. Pero en el relato de la reina Esther, que se lee en Purim, se describe un gran banquete que ofreció el rey Azuero a Khashverosh con abundancia de manjares que justamente no consumían los judíos forzados a vivir allí. Ahora, cuando el reino persa de Ciro conquista Babilonia, autoriza a los judíos a retornar a su tierra y con el liderazgo de Esra se construye el segundo templo en Jerusalén. De esta época se sabe que con el desarrollo de la Galilea aumentó la pesca y, consecuentemente, el consumo de pescado. Y también que con la gran influencia del Imperio Griego se agregaron numerosos alimentos y especias no disponibles hasta ese momento en la tierra de Israel. Cuando en los comienzos de la era común los romanos conquistan y destruyen Jerusalén, se produce el segundo exilio, que duró casi dos mil años hasta la creación del Estado de Israel. Ahora, los judíos expulsados de su tierra viajaron en distintas direcciones por todo el mundo conocido en aquella época, ¿verdad? Algunos se radicaron en el Medio Oriente, donde vivían las tribus árabes que todavía no eran musulmanas. Otros siguieron hasta el Extremo Oriente, África, Europa y Asia Central, y el Mediterráneo Occidental. En cada destino de los mencionados, los judíos mantuvieron sus normas y costumbres gastronómicas a la vez que fueron incorporando alimentos y procesos de las regiones donde estaban radicados. Desde el siglo X y hasta que fueron expulsados en 1492, tuvieron un importante desarrollo en el territorio de la península ibérica. España se llama Sefarad en hebreo, y allí nació la cultura y gastronomía llamada Sefaradí. Durante 400 años vivieron en relativa armonía con los árabes musulmanes, con los cristianos, y sobre todo de los primeros adaptaron muchas comidas y postres. Luego de su expulsión, se dirigieron a los países de África noroccidental, Holanda, Grecia y países de Medio Oriente, donde siguieron con su cultura y sus hábitos esefaradíes. Por otra parte, los judíos, después de la conquista romana, también se dirigieron al Imperio Ruso y a los reinados de centro de Europa y países bálticos. Desarrollaron una cultura propia, adoptaron un idioma llamado Yiddish, derivado del alemán, y comenzaron a ser llamados Ashkenazíes. En hebreo, Ashkenaz refiere a Alemania y, por extensión, a toda la Europa central. También en dichos lugares conocieron nuevos alimentos que consumían sus vecinos no judíos y métodos de cocción adecuados a los crudos inviernos de la zona. Ahora, finalmente, y antes de centrarnos en las modernas gastronomías Ashkenazí, Sefaradí y Sabra, vamos a mencionar el desplazamiento de muchos emigrantes a Norte y Sudamérica, donde construyeron importantes comunidades. Y vamos llegando así a nuestros tiempos y a la realidad gastronómica que nos rodea y que vivimos en nuestros hogares. El pueblo judío reconoció desde un principio la relación que existe entre la alimentación del individuo y su salud y llegó a adjudicar a las comidas una gran influencia sobre el bienestar y el carácter de la persona. Y sobre este tema escribieron varios sabios de todas las épocas, entre ellos Maimónides. Ahora, basadas en esas creencias y derivadas de preceptos bíblicos y talmúdicos, nacieron las prescripciones alimentarias que rigen al pueblo judío. La palabra kosher, con que se designan los alimentos permitidos por las leyes judías, significa en realidad apropiado para comer, limpio. Y acá hago un paréntesis para profundizar en lo que podemos acercarnos, digamos, a lo que es esta gastronomía del punto de vista en que se despega la necesidad física de comer, de la intención de la compra de la comida y llevarla a la mesa, y se despega para elevarse a lo que es el nivel espiritual. Al nivel espiritual que nos lleva a elegir los alimentos que vamos a comer, que vamos a llevar a nuestra mesa, con un respeto propio a la familia y a la mesa que estamos sirviendo. Y entonces es que entendemos el porqué de estas normas de la alimentación kosher que rigen desde hace tantos años y la importancia que tienen. De acuerdo a lo que prescribe el Levítico, los animales kosher son los rumiantes de pezuñas hundidas, estando por tanto excluidos el cerdo, el conejo, la liebre y muchos otros. Respecto a las aves se excluyen las de rapiña y están permitidas pollos, gallinas, patos y gansos. En cuanto a los animales acuáticos, solo son kosher los peces con escamas y aletas, no siendo permitidos los mariscos. En todos los casos, el animal debe estar sano y ser sacrificado de acuerdo al rito judío. Quiere decir, el animal es revisado antes de ser faenado y después de ser faenado, nuevamente es revisado sus órganos, todas sus partes para confirmar que el animal es sano. Recién entonces es que se prepara para la alimentación y ahí empezamos con el proceso de sumergir la carne en agua y luego salarla, dejarla de sangrar, enjuagar y escurrir, que es el proceso que se somete a las carnes y aves kosher y que tiene como finalidad excluir la sangre del animal de la alimentación. La sangre es vida, no se ingiere. Y es lo que está escrito en el Levítico. Tres pasajes bíblicos prohíben guisar el animal en la leche de su madre. Dos veces encontramos estas expresiones en el Éxodo y también en Deuteronomio. La interpretación autorizada de estos pasajes ha deducido de ahí la prohibición de mezclar la carne con la leche o con productos lácteos en la misma preparación o consumirlas en conjunto. Y después de una comida que contenga carne, se deben esperar varias horas hasta consumir un producto lácteo. Ahora, muchas veces se piensa en la palabra kashrut, que es la que designa este sistema alimenticio, como algo impuesto, antipático o difícil de respetar. Y nada más lejos de la realidad. Cuando pensamos en la palabra kashrut, debemos pensar no solo en un sistema de alimentación, sino más bien en un sistema de vida, que lleva a organizarse adecuadamente, a elaborar una alimentación sana y a aplicar el cuidado personal de la madre o de la cabeza de familia por la alimentación de la familia. Y de esa forma, es como yo les decía recién, y lo vamos a seguir viendo, cómo nos remitimos siempre a lo que es la espiritualidad de esta alimentación que hace elevar nuestro sentido del hambre, las ganas de comer, a otro nivel. Y ahora sí, de las caras que tiene la cocina judía, tres son las más principales, las importantes, digamos. La shkenazi, que es la que practican todos aquellos descendientes de familias que vinieron de Europa Central, de Rusia, Polonia, Lituania y Alemania. La cocina sefaradí, que la practican los descendientes de las familias que vivieron originalmente en España y luego de su expulsión en los países que mencionamos antes. Y la cocina sabra, que es la que se practica hoy en día en el Estado de Israel. Y vamos a aclarar también, yo creo que lo conocen, pero por si alguien todavía no lo sabe, este gentilicio sabra, con el que se denomina la cocina, pero también al israelí nacido en Israel, tiene la connotación del producto sabra, que es un higo que crece en una tuna, es un higo del tamaño más o menos como la cabeza de este micrófono, y que por dentro es muy dulce y por fuera tiene espinas. Entonces se dice que el israelí es muy dulce por dentro y por fuera tiene espinas. Bueno, de la cocina shkenazi debemos destacar platos que no pueden faltar en una mesa judía, cuando llega el Shabbat o en las festividades. El gefilte fish, que yo siempre digo que hay tantas recetas como señoras judías entran a la cocina. No conozco a dos que lo hagan de la misma manera. Eso es algo que con los años lo hemos ido escuchando y aprendiendo, y bueno, es algo que es muy típico, digamos. Y bueno, son las albóndigas de pescado que cocinamos en caldo hirviente o en el horno hasta dorar. Y que se parece también al que hacen los sefaradíes, pero generalmente lo hacen frito. Ahora, la presencia del pescado así preparado es siempre importante en una mesa festiva, pero en Rosh Hashanah no puede faltar la cabeza de un pescado sobre la mesa, porque entonces recordamos la frase del Deuteronomio que dice y te tendré por cabeza y no por cola. La tradición en la receta del gefilte fish dice mezclar varias clases de pescado. Nada más razonable en aquellos tiempos de la Europa pobre, donde se mezclaba lo que se conseguía y todo venía bien. Y si la tradición no vino de Polonia, le agregamos un poco de azúcar, además de sal y pimienta, y todos contentos. En la cocina Shkenazi se utilizan en muchas recetas las papas y la cebolla frita. La papa también era un producto muy querido en Europa y en épocas de hambruna, cuando no había, se sufría mucho porque justamente faltaba un producto que era lo que satisfacía mucho al hambre, ¿verdad? Bueno, y la cebolla frita trae amor y alegría en un hogar judío. Y dice Rav Guedalia, ella le servirá alimentos kosher con mucha cebolla frita y encontrará gracia a sus ojos. Que así sea. Y no podemos olvidar la sopa de pollo, que según nuestras abuelas era el mejor remedio para la gripe y también para un mal de amores. No hay duda que con la sopa de pollo se solucionaba todo. El mejor antibiótico, me dicen por acá, claro, es verdad. Bueno, yo creo que hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí, cuando yo me resfrio mi hija me llama y me dice, mamá, ¿querés que te haga sopa de pollo? Siempre, y lo hace, eso es lo más grande. Y es una chica joven, quiere decir, que tiene su familia. Todo, pero se hace un ratito para hacerme sopa de pollo y me la trae. Es muy gracioso el asunto. Así que, quiere decir que las tradiciones siguen. Bueno, el Struel de manzana, de Alemania y Austria, el Simes de papas y ciruelas, de Lituania, el Bosch de Rusia y el Komischloy de Polonia. Y acá también voy a hacer un paréntesis, porque hay vivencias que fueron muy fuertes, las vivimos muy intensamente y que, bueno, siento que no las puedo guardar para mí sola. Quiere decir, yo trato de compartir lo que realmente siento y que puedo transmitirlo y compartirlo. Y con este Simes de papas y ciruelas, que por acá escuché que alguien dijo que es rico, ¿verdad que sí? Bueno, yo tuve una vivencia muy especial. Resulta que, después que me endovie con mi marido, acá presente, gracias a Dios Julio, al tiempo, la que iba a ser mi futura suegra, me invitó a su casa a almorzar. Y entonces, yo me vi delante de un plato de Simes de papas y ciruelas, cuando yo no conocía lo que era la cocina dulce. En mi casa se cocinaba salado, comida normal, por decir entre comillas, y, si no, había una torta dulce, pero no una comida dulce. Solamente el ese que hacía mi abuela cada tanto y que era dulzón, digamos, pero más bien agridulce. Pero este plato yo lo miraba y decía, ¿qué tiene esto, papas? Veía las pasas de ciruela y pasas de uva y yo decía, ¿qué hago con esto? Nada, lo único que podía hacer era comerlo, porque era la primera vez que me invitaba a la casa y, caramba, no se puede quedar mal. Y, entonces, sí, me animé a empezar a probarlo y, la verdad, que me encantó. Y, desde entonces, no lo dejé más. En mi casa siempre mis hijos lo esperaban y lo esperan, saben que lo preparo. Pero, bueno, es el plato, quiere decir que es el ineludible, tiene que estar. Sin papas. Así que... Sin papas. Sin papas. Entonces va a tener que dar después su receta. Este es de papas y ciruelas. Igual sin papas. Ah, bueno. Lleva caramelo también. Entonces, yo lo veía con color caramelo ese asunto ahí delante mío y como que no entendía nada. Y con zanahorias también, María. No sé, hace con zanahorias el cine de zanahoria. Yo hablé del cine de zanahoria. Ahí está. Y, bueno, así que, ¿cómo les cuento? Y el komisro que recién nombré también, que tiene su origen en Polonia, era una especialidad de mi mamá. Y a mí siempre me hizo gracia porque el final de la receta, que yo misma lo escribí también en este libro, en el final de la receta, siempre leí que dice, cuando se enfría, guardarlo en un recipiente cerrado para poderlo conservar bien. Yo les puedo decir que ni en la casa de mi mamá, ni en mi casa, nunca llegamos a guardarlo en ningún recipiente. Porque siempre la fuente que se puso en la mesa fue la fuente que se vació. Así que yo creo que la próxima vez que escriba la receta ya, esta frase no la voy a poder poner porque no es cierta. No queda. Esa es la realidad. Y, bueno, y también es un bocado que viene de generación en generación. Y, bueno, uno de los platos típicos que comían los judíos ashkenazíes en Europa habitualmente, tomando en cuenta las condiciones climáticas, era la comida de olla llamada chole. Y que actualmente se conserva como comida de Shabbat, generalmente por la cocción prolongada que necesita. Ahora, mi abuela tenía un calentador que había traído de Rusia. Ellos viajaron de Rusia a Estados Unidos. Ahí nació mi mamá y dos hermanos. Y después recién vinieron para el río de la Plata a Uruguay. Ella siguió con su calentador. Que yo no me acuerdo si el tanquecito que tenía abajo se alimentaba con alcohol o con querosín. Sería alcohol, ¿no? Este... No, posiblemente que fuera alcohol, como dice el hito. Me suena más. Tenía mecha. Claro, con una llavecita que lo íbamos girando hasta el lugar donde tenía que estar. Y ahí se dejaba el chole preparado. El viernes de mañana se cocinaba. Antes de Shabbat ya se ponía arriba del calentador. Se tapaba con una frazadita de esas que quedan en las casas, las frazaditas de bebés. Bueno, esa es la imagen que tengo del calentador de mi abuela. Era una frazadita cuadro blanco y celeste. Y ella tapaba la olla grande con esa frazadita y quedaba para el almuerzo de Shabbat ahí preparado. Y quedaba espectacular. Hoy en día tenemos la plata, lo que llamamos la placa eléctrica, comodísima, grande, que para mí es sensacional. Y pongo antes de que empiece a Shabbat mi olla de chole y al otro día, medio día, cuando la destapo, está a diez puntos. Así que son esos cambios que hay, pero ese calentador, como les digo, estaba todo rodeado de mica verde alrededor, a uno le queda, ¿verdad? Son esas cosas que no lo puedo perder, quiere decir, lo tengo conmigo. Y bueno, y además esa larga cocción que le damos, que no es cocción ya porque ya está cocido, pero ese mantenerlo al calor toda la noche, le da una textura muy especial, tanto a la carne como a los vegetales que lo acompañan. Entonces terminamos haciendo una preparación que es cremosa y que es realmente muy, muy sabrosa. Bueno, de los ingredientes, si quieren, después les cuento. Ahora vamos a seguir un poquito más. Y son todos bocados deliciosos, endulzan el paladar, endulzan los recuerdos también. Y bueno, y ahora bocado que ningún judío que se precie de tal puede dejar de conocer es la halá, o jale, o koilich, como quieran llamarlo. Trenzado o redondo el agulá de Rosh Hashanah. Pero llámenlo como quieran, pero todos nos referimos al mismo sabor, al mismo aroma, a la misma textura. Y es esa masa de levadura que yo aprendí a hacerla ya de grande y mi suegra me la enseñó, que esto es otra historia. Es una masa suave, terza, aromática, y desde que aprendí a hacerla, la disfruto enormemente. Y yo digo que despierta los cinco sentidos. El tacto, cuando la amasamos, porque el amasado a mano, podemos mezclar los ingredientes en la máquina. Después hay que amasar a mano, porque aparte el disfrute de amasar a mano, no se puede dejar de lado. Bueno, el olfato, empezamos ya para disfrutar con el olfato, el aroma de esa masa de levadura. Después al cocinarlo, después al traerlo a la mesa. El gusto, bueno, ni que hablar, cuando lo saboreamos. La vista, verlo en la mesa pronto, y ya cuando vemos la masa leudada, además, ya es un placer aparte. Y el oído. Y cuando le explico a mi marido que voy a agregar el oído, me dice, ¿y cómo vas a poner el oído para la jala? Le digo, para recibir el aplauso, que es lo que esperamos cuando lo llevamos a la mesa. Así que, el aplauso también tiene importancia, y el oído es el quinto sentido que hacemos funcionar con la jala. Así que, tengan en cuenta también, los que no aplauden, hay que aplaudir. Y bueno, también, lo que siempre digo, amasen jala una vez en casa, el que todavía no lo hizo. Y digo, el que no lo hizo. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden ser jóvenes, pueden ser mayores. No importa la edad, no importa la época. Lo que importa es hacer jala, aunque sea una vez en casa. Cocinenlo en horno suave. Y todo el año ese aroma queda en la casa. Es un aroma que penetra en el hogar. Es una vivencia muy especial. Y lo más importante, inviten a una generación mayor, a una generación menor. Inviten amigos, amigas, y amasen todos juntos. Es una experiencia fantástica, que realmente los convoco a que lo hagan. Así, a juntarse y amasar juntos. Hay veces algunas señoras me han dicho, ay no, vienen mis nietos y ensucian todo. Y bueno, mañana limpias, no importa que ensucien. Pero los chicos no se olvidan más. Gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de amasar en casa con mis hijos, con mis nietos. Y ahora veo que ellos siguen haciéndolo en sus casas. Es algo que se vive, se transmite, sí, Lito. Lo gané de un jamellé de los niños a San Jala. Fantástico. En Uruguay yo... No, aquí en realidad en San Jala gané. Claro, fantástico. Yo en Uruguay lo empecé a implementar en las escuelas allá. Empecé a promocionar esto. Hay que hacer jala en las escuelas. Las chicas de Bat Mitzvah, antes de la Bat Mitzvah, se reunían todas. Y llegamos a hacer algo muy lindo en una escuela, en la escuela Ariel. Nucleamos las niñas con sus mamás, con sus abuelas y con alguna bisabuela también que vino. Y todas amasamos jalot juntas y se las llevaron crudas en sus asaderas que habían traído para cocinar en casa. En Bitzvah también, no te olvides. Mirá, gracias. Acá habla una compañera de Bitzvah Uruguay. Las novias cuando van a la Mitzvah también hacen la hija. Las novias cuando van a la Mitzvah. Ah, claro. ¿Es cierto? No sé. En Uruguay, sí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ves, eso no sabía. Pero... Sí, sí. Y claro, eso es algo muy bueno. Claro. Pero lo que Eda decía recién, me hizo acordar, varios años, cuando trabajábamos en la Bitzvah de Uruguay, claro, veíamos que la población de Bitzvah era mayormente de edad, digamos, grande. ¿Verdad? Las señoras que tenían más tiempo y que se dedicaban a trabajar para Bitzvah. Que se trabajaba muy fuerte y muy bien. Pero costaba traer gente joven a la Bitzvah. Entonces, a veces yo digo, a uno se le prende la lamparita a tiempo y en el momento justo. Y yo dije, si traemos niños, vienen madres. Si vienen madres, vienen abuelas. Y entonces, cuando llegó el momento de la carmes, yo dije, voy a traer masa leudada, convoquen niños a amasar jalot, alquilen un horno grande y vamos a hacer jalar con los niños. Y gracias a Dios, en esa oportunidad, 40 nenes vinieron. Yo les llevé platos descartables para que los trabajaran arriba del plato. Que se lavaran todo en las manos primero. Bueno, hicimos realmente algo. Fue una experiencia realmente inolvidable. Fue precioso. Después, mientras se cocinaban la jalot, que cada uno hizo la suya y le daban su formita y la que querían y qué sé yo. Y uno lo ponía en la punta de la asadera y me decía, acordate que esta es la mía. Pero que después pierden la forma cuando se cocinan. Entonces, había que decirles, sí, sí, esta es la tuya, esta es la otra. Bueno, había que acordarse más o menos para cumplir con todos. Pero realmente, y bueno, mientras se cocinaban, Bicho contrataba payasos o algún show infantil para entretener a toda esa cantidad de niños. Las mamás compraban en los stands de la carmes, las abuelas también. Y entonces, eso empezó a funcionar de otra manera. Y eso creo que lo hice tres años, ¿no? Sí. Se llenaba la casa. Se llenaba la casa. Exacto. Espero que lo sigan haciendo. Pero realmente, para mí fue una experiencia preciosa. Yo llevaba cuatro kilos de harina leudada en dos bols grandes. Ya la masa llegaba así, gordita. Y realmente fue para mí un deleite ver aquel espectáculo, fue precioso. Así que, bueno, espero que esos chicos lo sigan haciendo. Este, digamos así. Los chicos ya salieron. Son otros. ¿Cómo? Ah, sí, claro. Más bien. Y bueno. De la sabiduría sefaradí y sus leyendas, que hay tantas que es difícil elegir alguna, les cuento que el pan trenzado, la halá, sirve de protección contra el mal de ojo. Así que, también un dato para tenerlo en cuenta. Y recordemos que las jóvenes cantaban su arroz, arrocito, prestando atención a cómo había que ahuecar los zapallitos para no quedarse solteras. Y entonces se decía que una joven estaba lista para casarse cuando lograba ahuecar el zapallito de tal forma que su piel quedara lisa y transparente sin romperse. Y entonces ahí podía acceder al casamiento. Ese era el punto clave. Y bueno, como hablábamos antes del chole, tenemos que volver a la cocina sefaradí, ¿verdad? Donde tenemos siempre presentes los huevos jaminados, que toman su nombre del jamín, que es donde se cocina. Y también, y esto pues es una trampita que les voy a dar, pero primero vamos a comentar un poquito. Porque el jamín es un primo hermano del chole, con pequeñas variantes. Por ejemplo, se acostumbra a poner huevos crudos en su cáscara para que se cocinen en el jugo del jamín. Cuando están cocidos, se cascan con el revés de una cuchara para que queden dibujados, digamos, con el color del cocido. Y luego se retiran, se pelan y se sirven con las carnes y vegetales en el almuerzo del Shabbat. Ahora, como da cierta incomodidad eso de pelar los huevos cuando los sacamos del jamín, claro, o del chole, están calientes, están resbaladizos porque hay cierta grasitud, ¿verdad?, de la preparación. Entonces, yo tengo una trampita, que se las cuento a ustedes bajito. En una olla pongo las cáscaras de un kilo de cebollas, la cebolla blanca nomás que compramos, bueno, la cáscara de afuera, esa cáscara marroncita. Bien, ponemos huevos, la cantidad que terramos, y cubrimos todo con agua y lo ponemos a cocinar. Después que pasa, digamos que tres cuartos de hora, vamos a dejarlos cocinar bien como si estuvieran en un jamín, por decirlo así. Cascamos estos huevos con las cucharas, los dejamos rajaditos, y esa agua marrón que se hizo de la cáscara de la cebolla va a penetrar en esas rajaduras de la cáscara y nos va a dejar los huevos dibujados igual que si hubieran estado adentro del jamín o del chole. Quedan fenómenos, los pelos limpitos, los saco del agua, los pelo, y después los pongo pelados arriba del chole, y los sirvo, y están prontos. Entonces ahí yo solucioné el tema y dije, no privo de poner los huevos que a todos les gusta, no sé por qué, pero a todo el mundo le llama la atención los huevos que uno saca del chole, bueno, yo los pongo, pero de esa manera. Sí, mi hijo me está mirando porque yo sé que esto no va con lo tuyo, pero bueno, son las trampas de tu mamá. Es así, hay que hacer viable todo lo que uno quiera hacer y no complicarse demasiado, ¿verdad? Y bueno, de la cocina sefaradí, por supuesto, no podemos dejar de lado las burrecas, esas hojaldradas divinas que, bueno, no son el primer vicio que uno toma cuando hace aliá, cuando llega Israel, ¿verdad? Y después que te bajás de la balanza, cuando pasaron unos meses, dices, bueno, ya disfruté todas las burrecas, gracias, qué amable. Las vamos dejando por ahí. Las minas, que es otra preparación sefaradí de tantos rellenos que podemos poner diferentes, los mostachudos de nuez, el jandrallo y tantos manjares que, aunque no nos sentimos sefaradíes, adoptamos con toda dedicación. Y aquí llegamos a un dicho que da mucho para pensar. Debes hacerlo como si volaras, fatigarte hasta el placer. Debes moldear como si tocaras un instrumento. Tocar, sentir, serán benditas tus manos mientras lo haces. Esta es la esencia de la enseñanza y transmisión de tradiciones en un hogar judío desde épocas inmemoriales. En realidad es la esencia de mi hogar, de la casa de mis padres, de mis suegros. Cuando hacemos los preparativos para la gran comida de Shabbat y de las festividades, su base siempre es el amor. Es el gran ingrediente que utilizamos. Sin ese sentimiento no hay plato que salga bien. No conozco otro camino. Les cuento al margen. Cuando alguna señora en mis clases de cocina me decía cuando estoy nerviosa me pongo a cocinar. Yo le decía, cuando estás nerviosa te vas a pasear y cuando vuelvas, cocinás. Pero nunca entres nerviosa a la cocina. Entra cantando, entra bailando, pero no entres nerviosa a la cocina. ¿Cómo es eso de volar? ¿Por qué? Porque uno se tiene que sentir volar. Se tiene que sentir que está en otro nivel, que es lo que yo les decía antes. Es el nivel espiritual que llevamos a la cocina, que llevamos a la comida, que llevamos al plato, que llevamos a cada vegetal cuando lo lavamos minuciosamente, cuando nos preocupamos del proceso de las carnes. Sí, ese nivel espiritual que hay que darle no solo a la mesa, que es el punto final casi diríamos, de la alimentación. Desde el comienzo, desde el principio, tenemos que tener en cuenta que todo lo que es alimentación va más allá. Lo que yo digo siempre es no estar comiendo, mirando televisión, leyendo un libro que tengo al costado. Y cuando quiero acordar comí, no me acuerdo lo que, el paladar no se dio cuenta que estaba saboreando algo que cociné tantas horas. ¿Verdad? Cuando podemos cerrar el libro, enseguida te agarro. El televisor se puede apagar también, se deja apagar. Y concentrarnos, qué rico lo que voy a comer, qué lindo que está en el plato. Aunque sea para mí solo, no hace falta tener una multitud alrededor. Para mí solo, invito amigas, amigos, a quien yo quiera. Pero entonces, eso de sentir el cariño, el amor, la dedicación, claro, como usted dice, y que hace volar, porque hace elevar lo que es el sentido de que me voy a sentar a comer. No es porque... Ahora entiendo más a Marc Chagall. Exactamente, ahí está. Exacto, sí. Me uno a su pensamiento, claro que sí. Esas figuras de Chagall que uno veía volando y con el violín y la jalá por ahí. Claro, es eso, es eso. Ahí está. Ahí es el sentimiento que tiene que elevarse para darle cuerpo a ese plato que llevamos a la mesa. Y esa es la esencia. Y lo que yo digo siempre también es mi lenguaje. Yo siempre le digo a mi gente, a mis queridos, familia, amigos, que poner la mesa y servir una mesa es mi lenguaje, es mi manera de decir te quiero mucho. No invito a nadie por compromiso. No invito a nadie porque no tengo más remedio, sino que invito a quienes quiero realmente y a quienes les pongo la mesa con ese amor con que lo preparé. Y entonces ahí es que estoy transmitiendo también esas cuatro S que yo les decía antes, seductor, sabroso, sencillo y saludable. Mañana se van a sentir bien, me van a llamar y me van a decir qué rico que estaba. Y eso vale mucho también. Y tengo una amiga sefaradí que me ha contado también alguna historia de su infancia y la de su madre en Alepo. Su mamá vivía en Alepo y la cocina allí se hacía sentir que no era solo para alimentar el cuerpo. Y así se lo enseñaban su madre y su abuela. Les hablo de la madre y la abuela, de la mamá de mi amiga. Y era una forma de dar amor. Cocinar era una forma de dar afecto y amor a la familia. Trabajando en la comida se sentían como elevados. Se sentían que estaban haciendo algo realmente muy importante. Ellos vivían en Alepo, que en árabe se llama halab, que quiere decir ordeñar. Y dice la leyenda que Yaacov ordeñaba sus pacas allí y la blancura de la leche lo inspiró para llamar halab la blanca a esa aldea. No podemos dejar de mencionar, si hablamos de la cocina sefaradí, la masa hojaldrada y de masa filo, los rellenos de nueces y pasas y dulces dorados en aceite. Cuando están prontos, el baño de miel o de almíbar completa esa delicia. Y si hablamos de la cocina sabra, tenemos que nombrar todos los cereales que se utilizan. Como también las aceitunas, los dátiles, las berenjenas y todos los frutos de la tierra que milagrosamente nacen en un Israel ganado al desierto. El yaguarma, los diferentes panes para todas las tradiciones. Tuve oportunidad de conocer algún pan de una familia gemenita, también de etíopes que tienen panes diferentes, no es la jala nuestra. Los panes rusos y también, bueno, tantos otros de los inmigrantes que fueron llegando a Israel y que siguen con sus tradiciones y con esos panes tan diferentes, a veces panes muy livianos, a veces panes muy pesados, cargados de melaza, de semillas, que no tienen nada que ver con ese pan leudado que uno siempre piensa que es el que tiene que estar en la mesa. Son distintas visiones. Y bueno, la cocina sabra se caracteriza por incluir en todas las preparaciones las maravillosas especias con que se cuenta en todos los mercados. Desde el saátar, pasando por la pureza de la páprica dulce o ahumada, los diferentes, la cúrcuma y todas sus mezclas para dar vida y color a todos los diferentes curvis. El comino, la canela y las pimientas de cinco colores para cada una con su sabor y picor especiales y tantos más. Y si le quieren dar realce a una ensalada de lechuga, solo rocíenla con saátar y aceite de oliva. Solamente eso y después me cuentan. Sin sal, sin nada. Saátar y aceite de oliva. La van a saborear. Va a quedar muy rico. Y bueno, el aceite de oliva es otra reina en la cocina sabra. Y bueno, y para ir terminando vamos a hablar un poquito de las festividades. Vamos a dedicarles un ratito. Porque cada festividad tiene su plato típico, ese que no puede faltar en la mesa en ese día. ¿Acaso se puede pensar en purín sin pensar en las orejas de amán, los amán tashen, rellenas de amapola? Y en la mesa sefaradí también el kadai o pastel de fideos de amán. Empieza que no falte la sopa de pollo con los knailas de harina de matzá, por supuesto el gefilte fish y el hígado de pollo picado con cebolla frita bien abundante. Acá me dicen, claro, es así. Claro, pero si de picadillo de huevo se trata, le ponemos cebolla picada cruda y el aplauso es seguro. Nos esmeramos en el jarose que hacemos con manzana, canela y vino. Pero en la mesa sefaradí estará el pescado al azafrán, la torta de almendras y espinaca y el jarose de dátiles y vino, entre otras delicias. Cuando llegue a Shavuot, prepararemos los platos a base de quesos. Los blinches de ricota, la torta de queso, los baréniques de papa cubiertos de cebolla frita y bañados con crema rusa y tantas ideas con queso blanco como se nos ocurra. ¿El jrein? Una mesa grande y familia reunida, amigos, todos los que podamos reunir, es todo uno. Es mantel grande, no son mantelitos individuales. La jala amasada en casa, el gefilte fish y un dulce cimes de papas y ciruela o el de zanahorias de la señora. Sí, sí, ya lo voy a esperar. Serán los principales bocados de nuestro menú. Exacto. En la mesa varios recipientes de miel con manzana alrededor para desearnos un año dulce. En la mesa sefaradi también habrá diversas tortillas de puerros, de calabaza y el arroz a la turca. ¿El arroz a qué? A la turca. A la turca. Ya pasamos Rosh Hashanah y viene Yom Kippur. Antes y después del ayuno, sopa, gefilte fish, primero que nada, pero después los cimes o una rica compota de orejones aportan lo suyo. La torta de miel no puede faltar en estas fechas. En la mesa sefaradi veremos el jamur, arroz con pollo y el arroz a la turca que no pueden faltar. Hay que conseguir la receta. A veces he oído el chum, pero no he oído este preparado que hacen con espagueti, con fideos. Ah, el cadaif. Kugel. 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 Ah, sí. Y bueno. Kigel. Kugel, como quiera que lo llamen. Queda rico, salado, dulce. Bueno, viene Sukkot. Y preparamos, acá lo tenemos, el Kugel de papas o de fideos, salados o dulces, con pimienta o acaramelados. La torta de manzana con mucha canela y los bocaditos de mazapán. En la mesa sefaradí encontramos las hojas de parra rellenas, las burrecas de verdura, dátilas rellenos y la torta de fideos y ricotta. Y cuando llega Hanukkah nos ponemos todos a hacer latkes de papa rallada cruda, latkes de papa cocida dulces, suspiros de nieve y todo aquello que se parezca a lo que llamamos puñuelos. Si me permiten un paréntesis, ¿no están muy cansados? se durmió nadie yo les voy a contar mi hijo cumple años en Hanukkah entonces él tendría, creo que eran nueve años y claro, venían todos los compañeritos de la escuela a casa para el cumpleaños y diciembre, en Uruguay hace calor teníamos un jardín grande había lugar para todos así que yo dije, voy a hacer gnocchis para todos, aparte de las bolitas de azúcar voy a hacer gnocchis pero claro, yo soy muy previsora siempre cocino antes de entonces el día anterior hice una enormidad de gnocchis toda la casa estaba llena de bandejas con gnocchis crudos y caseros, por supuesto hechos de a uno preciosos dejé toda la casa así me fui a acostar al otro día para cocinar pero la humedad del clima de Uruguay me jugó una mala pasada al otro día encontré mis bandejas cubiertas de una preciosa masa blanca pareja no había ni un gnocchi formado nada me quedé mirándolo había no sé cuántos kilos de papas ahí metidos por supuesto que no lo iba a tirar entonces, ¿qué? volqué todo en un bol grande o en dos o en tres porque ya no me acuerdo era una cantidad impresionante de masa le agregué azúcar le agregué un poco de harina al un huevo y de a cucharadas empecé a hacer los buñuelos dulces de puré de papa que figuran en el libro también porque quedaron tan ricos que los chicos los devoraron y salió fenómeno por supuesto rodeado de todo rociado de azúcar entonces como quien dice no se tira nada y eso salió todavía un buen cumpleaños en la mesa sefaradí también se habla del jamín de castañas las frituras de papa y nueces y la moussaka ahora reunir la familia alrededor de la mesa tradicional de shabbat y de cada festividad cantando en coro las canciones alusivas y saboreando los platos transmitidos por los mayores es una manera de reafirmar las tradiciones el sentimiento de familia y amistad y la unión por el amor fraterno con alegría y felicidad y algo que yo siempre quiero agregar y lo agregaba en Uruguay en todas mis audiciones de radio de televisión tanto en nuestras festividades como en las fiestas cristianas yo decía no dejar a nadie solo cuando sabemos que hay un amigo un vecino un alguien aunque no sea amigo nuestro aunque casi no lo conozcamos hacer una llamada y decir acá hay una silla para usted venga y no dejar a nadie solo cuando hay una festividad y si alguien se siente solo y nadie lo llama llamen a la puerta del vecino y díganle puedo venir con mi silla porque quiero estar con ustedes porque a veces la gente no se da cuenta y entonces hay que integrarse por uno mismo no tener timidez nadie va a decir que no es decir estoy con todos y esa es la manera también de elevarse espiritualmente según el diccionario tradición es transmisión de noticias obras literarias doctrinas ritos y costumbres hecha de padres a hijos al correr de los tiempos y sucederse las generaciones la cocina es tradición es rescatar y conservar las raíces de una familia de un grupo étnico de un pueblo la cocina también es coraje la osadía de cambiar de probar cosas nuevas de tomar cosas de los otros de mi madre que salía a la quinta nosotros vivíamos en una casa quinta y ella salía a la quinta donde papá plantaba todas las hierbas aromáticas entre los árboles frutales entre todo lo que había allí había orégano tomillo laurel bueno todo lo imaginable y lo no imaginable estaba en esa quinta y mamá iba recogía sus ramos y venía y los integraba en sus preparaciones y quedaba una cocina muy aromática y eso era también para tenerlo en cuenta y bueno lo heredé porque me fascinan las especias los condimentos todo eso que acá es tan rico también ¿verdad? y bueno de hecho la gastronomía del pueblo judío se basa en los sabores que los judíos llevaron consigo cuando dejaron sus casas sus lugares en las distintas partes de Europa y norte de África y se desplazaron a través del mundo recibiendo las influencias determinantes en todos los países en que vivieron como les dije antes es una gastronomía que eleva lo material la necesidad física de la alimentación a lo espiritual concluimos entonces que la tradición para el pueblo judío es vida muchas gracias tengo una señora que estaba levantando la mano por allá quería mencionar el kit de la cocina sepador tiene razón claro que sí que rico claro que sí gracias sí usted iba a decir en primer lugar quería sí perdón vamos a guardar silencio así nos enriquecemos todos con estos comentarios Nayel nos felicitamos por haberla traído a esta conferencia eso es lo que iba a decir ella es extraordinario por favor vení mi navidad no, no yo solo quería decir esto no, levantate levantate la cocina es creatividad no es solamente poesía y prosa crear en la cocina ¿verdad? yo creo que nosotros en la reunión de la comisión directiva cuando planteamos por favor vamos a escucharla gracias cuando planteamos la la oportunidad de tener esta charla fue todo fue lo que dijimos nosotros en ese momento y me alegro mucho que hayamos tomado esa decisión porque esta ha sido una fiesta de literatura y de poesía y de arte y de cocina culinaria gracias yo sé que mañana cuando recordemos esto digamos que sabroso estaba vamos a escucharla vamos a escucharla